Después de la repentina salida de Atala Sarmiento del popular programa de espectáculos Ventaneando, la conductora confesó que está dispuesta a trabajar en cualquier medio de comunicación. En una entrevista para quien, Atala Sarmiento confesó que desde que se hizo formal la noticia de su salida del programa de televisión azteca recibió propuestas de nuevos proyectos. He recibido ya algunas llamadas con algunas propuestas desde que se supo que había salido del programa. Ya me estoy reuniendo con estas personas para ver qué es lo que hay. Asimismo, Atala Sarmiento reveló que su relación con televisión azteca terminó el día en que dejó Ventaneando, sin embargo, reconoció que quedó en excelentes términos. Con la empresa quedé en excelentes términos. Quedé muy satisfecha de haber concluido una etapa muy larga en mi vida y de tener una negociación final tan limpia y amistosa. También entiendo que tuvieran reservas y me dijeran, si no firmas esto, no puedes continuar en el programa, y ahorita en la empresa no hay nada más para ti. Comprendo la situación. Ni la cuestión o ni la objeto. La única realidad es que concluimos nuestra relación laboral del día jueves y nada. Así quedó la situación. En este contexto, los seguidores de Atala Sarmiento se han cuestionado cuáles son sus planes y, después de las propuestas que ha recibido, la conductora mencionó que está abierta a trabajar en cualquier medio de comunicación. Estoy completamente abierta a cualquier pantalla y cualquier plataforma, en cualquier medio de comunicación. Finalmente, Atala Sarmiento sostuvo que no fue cierto el rumor de que acudió a las instalaciones de Televisa y habló de lo que aprendió de esta situación. Lo más importante que me queda es que, cuando se trata de una situación laboral, no hay buenos ni malos y sé que por el momento ha habido mucha efervescencia por ver quién está bien y quién está mal, quién dijo la mentira y quién la verdad, o por qué una persona dijo un chisme de que me vio en una empresa, y eso es muy peligroso. Se especulan muchas y se crean muchas verdades falsas que lo único que hacen es tener consecuencias muy dañinas.